Y después de varios meses de enfrentarse a múltiples cirugías, la víctima de atropellamiento y fuga en Yuma, falleció por las heridas, mientras el caso del sospechoso aún continúa en la corte. El otoño pasado, el señor de 88 años de edad, de nombre Héctor Contreras, enfrentó cargos por huir de la escena, después de atropellar accidentalmente a un peatón al sur de la cuarta avenida y calle 16, ahí aparece en su pantalla la cuarta avenida, ahí está, calle 16, avenida, cuarta avenida, calle 16, Contreras apareció ante la corte de Yuma durante esta mañana debido a un cambio en su acuerdo legal. El caso siguió ante la corte, la madre de la víctima dijo que se fue lo más preciado que tenía y la familia pidió justicia por lo que hizo. La corte ordenó que Contreras fuera evaluado mentalmente por posible demencia, conforme lo que resulte de la evaluación, esto podría influir en las decisiones del proceso legal. El caso aún continúa.